2015 ha sido un muy buen año para los gamers y Ubisoft estuvo presente en gran parte de los eventos que hubo aquí en la Ciudad de México. Estuvimos en EGS, estuvimos en Xbox Fan Fest, estuvimos en Game Celebration y claro que a ustedes les encanta jugar y a nosotros nos encanta que jueguen nuestros juegos. Así que en todos estos eventos nosotros preguntamos a los chicos que jugaron los grandes lanzamientos de Ubisoft qué les pareció. Así que vamos a descubrir cuál es su opinión sobre Rainbow Six Siege, sobre Assassin's Creed Syndicate, sobre Tom Clancy's The Division y sobre Just Dance 2016. Just Dance, creo que es un juego que te ayuda a tus habilidades de baile y es más divertido. El escenario que yo más espero es Just Dance porque se me hacen las coreografías muy padres y todas las canciones me gustan, entonces creo que es uno de los juegos que más espero yo. Es notorio que me gusta mucho Just Dance, es la franquicia que estaba esperando con muchísimas ganas, una secuencia de movimientos y de música que está muy padre y pues hace que sin querer te muevas y te aprendas las coreografías. The Division, de Tom Clancy's, soy fan de los juegos de Tom Clancy's. Tiene la parte de diferentes gears, de que hay varios roles de cada personaje, la variedad de armas. The Division, porque me gusta mucho el juego tipo shooter y entonces me encantó ese juego. Es una obra maestra para mí, muchos gráficos impresionantes. Rainbow Six. Target located. The Rainbow Six. Me gustó ya el modo de juego y las gráficas. Bastante bien, me gustó mucho por la facilidad que tienes al jugar con tus amigos y la coordinación que puedes tener. Está hoy en el Game Celebration y acabo de jugar el Assassin's Creed Syndicate. La verdad este me parece muy bueno, es muy fluido y es una experiencia muy agradable. La historia es muy buena y la verdad sigo esa saga desde que comenzó. Assassin's Creed Syndicate, un juego de Ubisoft. Si te gustan los Assassin's Creed, bastante recomendable.